Para mi amistad, el sueño es tu amor No tengo que pensar, como me avisaré Tanto el amor, lo único que será Es que yo no sé, el sueño es tu primero y hoy Me siento feliz, me respira feliz Solo tu hijo, el sueño es tu primero No, 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 no Mi amistad, nadie te finiré en amor ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!